Ya, 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 la palabra al Lord es caminará, Oh, there's a anything that's in place, La palabra al Lord es caminará, Aleluya, rey Lord, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, aleluya. Vaya más lugar en este malo, con nosotros los hermanos Joseph Méndez. A lo mejor, adiós hermanos, nuestro hermano Méndez. Toca, canta, no sé qué va a decir, vamos a gustar, se va a tocar. Buenas tardes hermanos, qué gozo estar aquí con ustedes. Amén. Amén. El Dios mío, yo, su mente, es un hijo de hermano. Yo lo represento, yo lo represento mundialmente, pero más de todo viajo a Israel a traer la bendición, o recibir la bendición, porque ya, yo lo entiendo, y también a traer a las naciones. Soy conocido como el violonista de Juzalén. Realmente soy más conocido en Israel que aquí en los Estados Unidos, porque voy tanto para allá tan frecuentemente que él piensa que soy de allá. Bueno, no soy, yo soy aquí, yo nací en Texas, pero Dios me ha dado ese don para tocar el violín. El violín es un instrumento muy querido por los judíos, y ya sabemos que nuestro Yeshua, nuestro Jesús, era judío, era el rey de los judíos. Y me gusta aquí cuando dicen, la paz del Señor, la paz de Cristo. Porque allá se saludan, shalom. Esa palabra es una palabra que tiene mucho significado. Significa que Dios te bendiga con todo lo que necesites. Paz, si te falta dinero, cualquier cosa que necesites en tu vida. Cuando tú dices shalom, eso te incluye todo. Es una bendición entera. Bueno, voy a empezar con la música, pero antes de eso quiero, siempre me gusta tocar el shofar. Esta anuncia la venida del Señor, que es muy pronto. Entonces, los que nos, quizás no conozcan aquí a Jesús en este día, preparen sus corazones, porque va a haber un día, entonces vas a escuchar este sonido, que va a ser mutable. Entonces Dios, Jesús necesita misericordia, y este día te da una oportunidad que lo recibas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, quiero decir que tengo grabaciones, si ustedes quieren aprender las cosas de servicio, todos grabados en Israel. Mi hermano, me puede preparar el número seis. Este se titula, Ebenio Shalom Alejem, que significa, la paz del Señor. ¡Gocense! ¡Gocense! ¡Están muy lindos! ¡Que tengan paseos! ¡Que tengan alegrinos! ¡Estamos celebrando sus heridas! ¡Muchas presencias aquí el día! ¡Súbale un poquito más! ¡A que se vaya! ¡Más, más, más! ¡Más! ¿Lo puede decir otra vez? ¡Muchas presencias aquí el día! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Digno a la madre! ¡Eres el príncipe de paz! ¡Eres el príncipe de paz! ¡Aleluya! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! Esa es la música de ella, es muy linda. Es la música que la danzaba el Rey David antes del Señor. Y eso lo agradaba mucho. ¡Gracias! Si no saben lo que estoy usando, este se llama manto de oración. En hebreo le llaman tali. Este usaba el mismo Jesús. Jesús o Yeshua HaMashiach en Israel y con la señora con el flujo de sangre tocó el borde de su mando fue impuesto porque los judíos usan eso para orar y aquí está la unción entonces la señora dice yo tengo que tocar la unción entonces yo lo uso porque yo quiero más unción a ver en los videos o fotografías el día de Israel cuando veas la gente está en los duros lamentos siempre tenerlo así puesto orando porque ellos saben de donde viene el poder de donde viene entonces aquí si es esta canción le voy a tocar es una preciosa que les dice que mantengamos la mirada en el que mantengamos nuestro camino derecho muy derechito, un pulgar para la derecha a la izquierda para mantener nuestra mirada en el porque el es el salvador solo el solo el solo el solo el solo el la presentación de este mundo y que va a venir aleluya entonces entonces gózense y dale gracias por nuestro Jesús gloria a Dios aleluya santo sube un poquito un poquito más aleluya aleluya y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 y luego ya cuando fue rey invitó a músicos así como nuestro hermano y cuando comenzamos a tocar hermanos, siendo él el rey de Israel fue el primero que se levantaba de la silla donde estaba sentado y comenzaba a lavar el nombre de Dios y solamente hermanos toca uno más uno que se levante para que caiga el pueblo sobre todo el pueblo y así estaba el pueblo de Israel Aleluya, David ha encontrado que era el rey de Israel él tiraba su ropa y decía toda la honra y toda la gloria para él y comenzaba a lanzar también toda la honra, toda la gloria de Dios quien fuera de Dios igual se levantaba, comenzaba a darle los alabantes para Dios, comenzaba a bailar también la honra, también la gloria y caía hermanos, hijos y caía el poder de Dios sobre el pueblo Israel esto les está en los milagros esto les escuche hermanos el Señor escuchó mi voz porque yo le daba los alabanzos a Él a Él te alabamos Señor Jesús te alabamos Señor alabamos Dios iglesia alabamos Dios iglesia alabamos Dios iglesia oh Aleluya 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 Él es la honra de Dios Hosanna Hosanna el rey hermanos era la gloria de Dios que quería sobre Israel ese mismo poder en este lugar Hosanna la gloria Hosanna Aleluya que alzaban que lavo la honra que lavo la gloria son la gloria a Él Hosanna el rey Hosanna el rey Hosanna Aleluya Hosanna y los alabamos aquí Señor Aleluya Jesús Hosanna Aleluya que Dios y los alabamos y los alabamos y los alabamos todos los alabamos los alabamos ¡Has바로! ¡Has바로! ¡Has�á! ¡Has바로! ¡Has바로! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!